¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empiezo por una marca que aunque no es de mis favoritas Yo creo que le he cogido un poco de tirria a la marca por culpa de... Me compré de esta marca porque es la más guay que me la ha dicho uno del tío de una tienda de guitarras Aunque así, esta marca tiene muy buenas guitarras Y es la marca LTD Me preguntaréis ¿Por qué no te gusta LTD? No es que no me guste, es que la gente es muy pesada Los que tenéis guitarras LTD sois un poco cansinos Ser menos cansinos y a lo mejor no aburriréis al resto Pero aún así En este caso La LTD Viper 100 FM STBK Me gustan las denominaciones de los productos Cuando ponen SV12530N Hour Power Ellos se han enterado La 100 FM Aunque ponga ESP LTD Siempre hablo de ELTD No ESP, ESP ya estamos hablando de otros rangos Pero bueno, esos son los detalles por los que digo que... Los dueños de LTD sois un poco cansinos En este caso La LTD Viper Es una guitarra de cuerpo sólido Con el cuerpo estilo SG Conocido de Gibson 6 cuerdas Mástil atornillado 24 trastes Escala 24-75 Cuerpo de Agatis Tapa armónica de arce figurado Mástil de arce Diapasón palisandro Inlays de puntos Con 2 handbuckers De la marca SP LH-150 En ambos casos Luego un interruptor de 3 vías Un controlador de volumen tono El puente Tuneo Matic Y básicamente eso es lo que tiene No viene ni con estuche ni nada El caso de todas estas guitarras De las que vamos a hablar ahora Van a ser guitarras que van a ser De China, Indonesia, México Son guitarras que son De un rango de precios que ya Ya sabéis de que estamos hablando Estas no son americanas ni japonesas Aun así esta guitarra La tiene un colega Rubén Que en paz descanse Pues la tiene Y me molaba muchísimo Lo único que yo creo que le cambiaría En este caso Eran las pastillas Para que den un poco más de caña Que ya dan caña Y lo único que no me gustaba Quizás que pesaba demasiado La veía muy pesada la guitarra Pero por una guitarra de 300 euros Si te mola el rock y el metal Vas Que ni sobrado En este caso Os traigo una guitarra De la cual Es famosa Por hacer instrumentos De bajo coste Epiphone Epiphone tiene guitarras Económicas Así así Todos conocemos Las Epiphone De 100 y 200 euros En este caso Vamos a hablar de una Que se acerca bastante Al presupuesto máximo De 600 euros Es la Epiphone Prophecy Les Paul Custom GX La he elegido Porque yo en mi momento La compré Sin probarla Sin nada Y es una guitarra De la cual no me arrepentí Nunca Yo creo que es la guitarra Más polivalente que tengo Porque Tampoco para metal Metal Pero le da bastante caña Al metal Pero muy rockera Heavy Y para limpio Tiene para hacer de todo En este caso Color sólido 6 cuerdas Más tienen colado 24 trastes Escala 24-75 Lo mismo que el anterior Luego Cuerpo de caoba Con tapa armónica De kit el maple Mástil de caoba Diapasón de ébano Ya eso ya me va molando En este caso Tiene las pastillas De mástil Gibson 490R Y en el puente Gibson 498T Con dos controladores De volumen Tono Tu neumatic Viene con estuche Eso ya es un puntazo Que por lo menos Te regalen el estuche Y viene con el Push-Pull Es una guitarra Que es súper polivalente Puedes tocar de todo Con ella Es una típica LP Que yo creo que le puede gustar A cualquiera Una forma de LP En este caso El color es el Geritaje este Heritage Cherry Sunburst Que yo creo que le molará A todo el mundo La mía era la roja La Cherry Como se llame Y es una guitarra Que personalmente Me gusta Pesa Las LP Macizas Pesan Pero es que en general Tiene muy buen sonido Buena construcción Y no me ha dado a mi Nunca ningún problema Ni de afinación Con los Grover Y con el tu neumatic Original Ni de ningún tipo Y tener el push-pull Te da para hacer Cualquier tipo de rango Que te puedas imaginar Con esta guitarra Es una de las guitarras Más completas Que puedo comprar Por el límite De 600 euros En su momento Pude probar En la tienda De Emilio Una marca que no No suele ver bastante En las tiendas ¿Cuál es? La Paul Redsmith PRS Probé la Santana Que habréis visto La Revi Deduzco Si no la habéis visto Verla Pues eso Yo he elegido La PRS S Standard 24 TS Porque es el color En este caso Hay muchos colores En la página web De Music Productive Pero yo he elegido La Tabaco Sandburg Que es la que Si yo tuviera Me compraría esta Porque el color me mola ¿Qué tiene? Cuerpo sólido Como las anteriores Es tipo SG Que no es SG Tan pronunciado Pero lleva una forma Parecida Mástil en colado 24 trastes 24,5 de escala Cuerpo y mástil de caoba Diapason palisandro Dos pastillas Handbaker PRS HFS Controlador de tres vías Un volumen Un tono Trémolo estándar Nickel Y viene con fundar El trémolo Es algo que no me gustó mucho Porque No es tampoco una guitarra para tal Si acaso Para hacer un poco de bending Y toda la pesca Pero En este caso Prefiero ni usar el puente Cosa que En la Santa Que pude probar Tampoco me gustó demasiado Pero estamos hablando Con una guitarra Bastante rockera Rockera es el estilo suyo Eso está claro Luego que aparte El limpio Molaba muchísimo Muy limpia También depende del amplificador Donde la conectes Pero estamos hablando De una guitarra 600 euros Con todas estas características Que es bonita Una PRS Ya te viene con funda Y por 569 euros Que vale Yo creo que a la mayoría Puede gustar Y estéticamente A los más puretas Que ya sabéis Quienes sois Que sois los más exquisitos Pues yo creo que esta guitarra Bien puede estar Entre las 10 seleccionadas Por menos de 600 euros Vamos con una de las marcas Más famosas De las guitarras Tal sea Ivanez Esta guitarra La pude probar también En la tienda de Emilio Que la probé de chorra Porque dije Vamos a hacer una comparativa Entre una 8-7 Y una 6 cuerdas Y la 6 cuerdas Que pude elegir Era esta La Ivanez SA 360 QMTRP Es una guitarra Que lo que más me gustó De ella Nada más empezar Y era su ligereza Y su buen tacto Que tenía La garraba Y decías Joder Ya para empezar Una guitarra De 452 pavos En Music Productive Cuerpo sólido Tipo de cuerpo Modern Strat 6 cuerdas Mástil atornillado 22 trastes Escala 25,5 Cuerpo caoba Con tapa de Mapple 3 láminas de arce de mástil Diapasón palisandro Las pastillas HSS Handbuckers Single Single Con Con las Ivanez Quantum En todos los casos Seleccionador de 5 vías Para hacerle todos los tonos Un controlador de volumen 1 de tono Trémolo estándar Viene con Avalone Binding Fíjate si es bonita Ahora mismo no recuerdo Si la que yo probé La tenía O era el modelo anterior A esta Esta lo tiene Y esta en China Es una guitarra Que a mí me gustó muchísimo Muy muy bien construida Es que era perfecta Tío Yo la empecé a tocar Y yo dije No me puedo creer Que esta guitarra Valga menos de 500 pavos Super guay Con la Handbuckers Podía rockear Y darle un poquito de metal Tampoco algo exagerado Pero muy rockera Estéticamente muy bonita Con el color rojo Este que tiene Que yo creo que A la mayoría Os puede gustar Y luego el limpio Y con las posiciones Mezcladas Las 2 Y la 4 Que son las típicas Posiciones tipo Fender Para la rítmica Guapísima Una guitarra Que yo creo que Os puede gustar A la mayoría Y a los que vais a empezar O ya queréis pegar Un salto Para una guitarra De mucha más calidad Yo creo que esta Una de las mejores opciones Porque vamos Tanto visual Como sonoramente Es una guitarra Muy completa Ahora vamos Con una de las Guitarras más míticas ¿Cuál puede ser Una de las guitarras Más míticas que hay? Pues Fender En este caso Fender Standard Esta toca Teremen A-W-H Catapen Catapang La Mad in Mexico Ya sabéis cuál es Yo he elegido Este color Que es la Arctic White Porque es el color Más guay Que pueda haber Nunca mejor Arctic White La más guay Corpo sólido Modelo Strat Seis cuerdas Mástil atornillado 21 trastes 25,5 de escala Cuerpo aliso Mástil arce Y diapasón también Configuración Las tres en single Que las tres pastillas Son Fender Standard Seleccionador De cinco vías Un volumen Con dos de tono Trémolo vintage Y hecha en México Una guitarra Que es la que es Esto es muy mítico Yo creo que el que no la conozca Es raro Que no la conozca Pero esta guitarra Para rockear Y para limpios Es lo mejor No le pidas metal Esto es ya Fuera de su campo totalmente Pero yo creo que es una guitarra Que si eres un chaval Que tienes una guitarra Medio cutre Y te regalan esto Ya puedes rezar a Dios O empezar a ser creyente Porque tu padre Te haya regalado Una pedazo de guitarra Como esta Bonita es un rato Hay que admitirlo Porque el arce Con el cuerpo blanco Es precioso Y polivalente Para tocar los estilos De música Que escucharéis La mayoría Para tipo ofender Estamos hablando Yo creo que puede agradar A cualquiera Es el que así Está en el presupuesto 599 euros Y yo creo que vamos Esta guitarra Gustará a todos Ahora meto una marca Que no es habitual En mi selección De marcas Porque normalmente Tampoco la suelen tener En las tiendas Pero aquí la tienen ¿Cuál es? La Yamaha ¿Qué Yamaha? La Pacifica La 212V Es una guitarra Que pude probar En su momento Y me gustó bastante Aunque no es metalera Tampoco Esta es más rockera Limpito Blues Y todo este rollo Pero me gustó muchísimo Yo aquí la enseño En roja Que es la que me gustaría a mí Pero yo la probé En azul Con el mástil De De arce Cuerpo sólido Modelos trast 6 cuerdas también Mástil atornillado 22 trastes Escala 25,5 Cuerpo de aliso Mástil arce Diapasón palisandro Con las pastillas Handbuck Single Single Y un controlador De volumen Otro de tono 5 vías De posición De pastilla Tenemos lo vintage Función de handbuck Que vale La single coil Y demás Y no por donde está hecha Pero deduzco Que no será En un país Como Estados Unidos Ni Japón Y 354 euritos De guitarra Una cosa que quizás No me gustó Es que el mástil Lo lleva El perfil El mástil Lo lleva tipo gordito Como las típicas Antiguas De esta Defender Pero yo creo que Al que le mole El tacto así Le puede gustar A mí me gustan más filos Pero igualmente Eso es que si acaso La única particularidad Es que no me gustaba mucho a mí Pero en sonido En sonidos Que tiene desde todo Ya para darle un poco De rock Metal Puedo la pastilla Del handbucker Luego tiene las posiciones En single Por si quieres ser más tranquilo Es una guitarra muy polivalente También 354 euros Que es accesible Yo creo que A la grandísima mayoría De gente Y visualmente Yo creo que también Puede gustar A la mayoría Ya os digo Pero calidad-precio Bastante buena Ahora os vuelvo a elegir Otra vez La misma marca Otra Epiphone Pero es que esta No la he podido dejar pasar Porque la probé En su momento En casa de Gastón La Epiphone 1984 Explorer Es una guitarra Es una guitarra que me encantó Ligera Un sonidazo Para metal Porque esta es metalera Esta es trayera Esta guitarra ya aquí No hay dudas Con sus MG 85-81 ¿Qué os puedo contar de ella? Si no habéis visto la Revi Pues que es tipo Heavy 6 cuerdas Mastil encolado 22 trastes Escala 24,75 Cuerpo Corina Mastil Kaoba Diapasón Panisandro Con 2 handbuckers La 81 y la 85 Interruptor de 3 vías 2 B volumen y un tono Tune-matic Y este en Indonesia No viene con estuche Y no viene con nada de nada No quieres más Porque vale 525 euros Y si eres un chaval Que te gusta el metal Y quieres ya tener una guitarra Con dos cojones para tocar Esta lo es Mastil fino Muy cómoda Muy ligera Aunque sea así de grande Aunque sea de caoba Es una pasada Es muy trayera Y yo creo que A la mayoría que os guste Metálica Y cualquier tipo de grupo similar Va a ser Vuestra elección perfecta Dentro de la selección He vuelto a elegir Otro Ivanez En este caso La Artist AR420 VLS Que es violín Sandsvars ¿Qué pasa? Que elijo Este tipo de guitarra También para que no digáis Christopher Solo eliges Guitarras Metalianos Y rockeras Pues no Elijo también Guitarras Para limpios Como puede ser Este Ivanez Que es de tipo Así corte Clasicote Que yo creo que a la mayoría Por lo menos visualmente Os va a gustar Con su cuerpo Tipo SG Seis cuerdas Máctil Encolado 22 trastes Con escala 24,75 Cuerpo de caoba Tapa armónica De arce figurado Máctil De tres láminas De arce Diapasón Palisandro Y led De diapasón De abanón Eso importante Porque queda Bastante bonito Y la verdad Que es una guitarra Visualmente Lo que os digo Muy chula Con sus herrajes También dorados Con la posición De máctil Y puente De las pastillas Ivanez 58 Super custom Y dos volumen De control De tono Y otros dos De volumen Con puente fijo Y hecha en chila Metalera no es Con esto no esperéis Tocar Pantera Ni nada similar Porque esto ya Se escapa De las manos Así que No es una guitarra Que sea para tocar Metal Es una guitarra Para limpio Con muy buenos Sonidos Así para rellenar Rítmicas suavecitos Y poco más 589 euros Tenéis que tener claro El estilo de música Que es No esperéis tocar Rock Suave Pero sobre todo Más limpio Pero como la mayoría De la gente Que es principiante Suele escuchar mucho metal Quizás no sea una lección Muy Muy ideal Pero yo lo veo Igualmente que es una guitarra Bastante buena Teniendo en cuenta El límite de 600 euros Que he puesto En este caso He elegido otra guitarra De la marca Que no es Santo de devoción La LTD Pero esta guitarra Igualmente la he elegido Porque La veo muy completa Teniendo en cuenta Que tiene Puente flotante Aunque no me guste Y menos en estos rangos Pero he podido probar Que yo creo que El puente flotante En este tipo de guitarras Es algo que es muy aleatorio Puedes tener suerte Y tener un puente Que esté bien ajustado Y que te aguante O puedes tener Muy mala suerte Y que te salga El típico Que dices tú Dios mío En la hora que me habré Comprado Esta miseria Pero bueno Como el que No arriesga No gana Pues hay también Que a veces Elegir Guitarras con puente flotante De precios bajos En este caso 385 euros De guitarra Yo creo que es una guitarra A tener en cuenta Estamos hablando De la LTD MH103QM Yo la he elegido En este color Porque tío El mástil En arce Me flipa Y este color azul Así Es otra flipada Interesante Cuerpo modern strut Cuerpo sólido 6 cuerdas Mástil atornillado 24 trastes Escala 25,5 Cuerpo de tilo Tapa armónica De quitter mapper Aste Mástil de arce Diapasón de arce Inlight del diapasón De puntos Configuración de pastillas Handbag Y asingles En este caso Son todas Las singles Son SPLS 120 Y la posición puente Sería la SPLH 150 Controlador de 5 vías Un volumen Un tono El puente pone Que es estilo Fluid Roll Sería alguna licencia En el mejor de los casos Y es chancorea Por lo menos sabes Que ya Si está chancorea Va a tener Una cierta calidad De fabricación Esto es para metal También Aquí si le puedes dar caña Tienes el Fluid Que si te sale bueno Le puedes pegar buenos Palancazos Para hacer dive moons Y caballitos Y lo que te dé la gana Con ella Y aparte Tienes las dos Single Coils Para hacer solo guapos O por si quiere Rítmicas Interesantes Yo creo que es una guitarra Muy a tener en cuenta Si no la quieres Con puente fijo Luego evidentemente Si te gusta experimentar Afinaciones Yo por eso elijo Siempre la de puente fijo Porque es más fácil Hacerlo Cambias esto Luego quintas la guitarra bien Y la preparas un poco Pero en este caso Yo creo que para ponerle Dos tonos por debajo A la guitarra Cosas así Con un puente de este estilo No te puedes arriesgar Pero bueno Si te gusta solo tocar en mi O como mucho dropear la guitarra Yo la veo una selección Perfecta Y justo a la mitad Es casi del precio De 600€ Que hemos puesto De límite Para la guitarra Y bueno La última guitarra de hoy Se pasa un poco Del presupuesto En 33€ Pero yo creo que es una guitarra Que va a gustar a la mayoría Y al que no le guste Una Fender Standard Telecaster Es rarito A mi me mola mucho La he elegido en color negro Porque sería la que me gustaría tener a mi Con el Máctil en Arce Que es mi pérdida elección A ser posible Y os cuento un poco de ella Un modelo Tele Telecaster evidentemente 6 cuerdas Máctil atornillado 21 trastes Escala 25,5 Cuerpo aliso Máctil diapasón de Arce Evidente Con dos Single Coins Que son Fender Standard Un seleccionador de 3 vías Un volumen, un tono Cuerdas a través del cuerpo Cromo Los herrajes Y país, México México Al que lo quiera decir de esa manera Es una guitarra Que yo creo que va a gustar a todos A la gran mayoría No es para tocar metal Ni de lejos Aunque yo he tocado algo de metal Con una Telecaster En las revies que podréis ver Si os pongo por ahí el link Y yo creo que Tampoco es ideal para metal Evidentemente Pero Para el estilo que es Que es rockerillo suave Es una guitarra Muy buena No hablo de las Telecaster El peso que tienen Es para tíos Fuertes Pero Pero la verdad que es una guitarra Que a mi me ha gustado mucho siempre A mi me hubieran regalado en su momento Una Telecaster De este rango Y en mi momento hubiera flipado A día de hoy no me compraría tampoco una de estas Porque yo ya soy un poco exquisito Con todos los bichos que tengo de guitarra No querría tampoco esta Pero por 600 euros Que es el límite que hemos puesto Yo creo que está bastante bien No sé qué os habrá parecido esta selección Quiero saber vuestras opiniones Si alguna de estas guitarras Ha sido una de las vuestras O la tenéis ya en el punto de mira Me gustaría saber Qué guitarras compraréis vosotros Por 600 euros o menos Y todos los comentarios Y demás Son bien recibidos Contexto a todo Ya sabéis Like Suscribiros Y estar atentos al canal Que en próxima Más vídeos Hasta luego chavales Más vídeos 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 Gracias por ver el video.